Ha quedado muy claro con las recientes multitudinarias manifestaciones en contra de Gustavo Petro que el país no lo quiere. Su desaprobación es una prueba de ello y el comportamiento de este tipo para estigmatizar a la oposición pues se ha hecho evidente tildando a la oposición en Colombia de nazi. El tipo no ha encontrado otra manera para desprestigiar a aquellos que hoy demuestran que es un presidente ilegítimo y que no apoyan, no aprueban sus reformas. El tipo quería medirse en las calles, mandó a su gente el 14, aparece la oposición el 15 y se demostró que son más los que no quieren el gobierno del señor Petro y por eso anda desesperado, incluso infiltrando a un petrista como nazi para deslegitimar, para desprestigiar las recientes manifestaciones. Por supuesto, cualquier persona con sentido común, no hace falta ser de izquierda, de centro o de derecha rechaza cualquier tipo de promoción a lo que ha sido el nazismo, el fascismo pero también hay que decirlo, el comunismo porque si se trata de hablar de ideologías políticas que ocasionaron millones y millones de muertos y nos pusiéramos a contar los muertos como si eso al final sirviera de algo pero si lo hiciéramos, pues señores, el comunismo rompe todos los récords y la cantidad de muertos que trajo el comunismo pasa por encima cinco veces mayor que lo que ocasionó el nazismo ¿Esto es un lado de cara al nazismo? No, lo repudiamos igual pero entonces, venga, ¿cuál es esa doble vara de la izquierda que posan con banderas comunistas, que posan con banderas del ELN y solo condenan estas banderas? hay que condenarlas todas como en Polonia, que prohíben el nazismo y prohíben el comunismo como en Hungría, que también prohíben este tipo de ideologías que ocasionaron millones y millones de muertos a la izquierda, pues tiene un doble rasero le lava la cara al Che Guevara le lava la cara a Nicolás Maduro le lava la cara a Fidel Castro le lava la cara a las FARC al ELN le lava la cara al M19 en fin, señores están al mismo nivel las FARC también tenían campos de concentración los comunistas tenían los gulats entonces, seamos serios coherentes tengamos sentido común y pues es hora de que todos condenen a estas ideologías a todas estas ideologías que traen millones y millones de muertos el punto el señor Petro ha compartido una foto que ya se evidenció que fue toda una puesta en escena una estrategia del señor Wanumen una estrategia de la izquierda y del petrismo para estigmatizar a la oposición él dice que nosotros no rechazamos esto en fin obvio que rechazamos esto más allá de que esto es un montaje de la izquierda y más allá de que lo que señalo acá que es la esvástica nazi pues está mal hecha ni siquiera van hacia esa posición ahorita van a ver la correcta esto está supremamente improvisado mal hecho si realmente este tipo fuera el nazi criollo al menos sabría que pues este símbolo gira hacia el otro lado y no como lo ven en pantalla pero ya verán la puesta en escena ¿no? en todo caso pues es evidente que lo rechazamos con el mismo fervor que rechazamos a los comunistas y a los socialistas porque todas son ideologías genocidas por supuesto terroristas y Petro tiene su coalición a personas que hacen parte abierta de estas ideologías Petro le lava la cara a Nicolás Maduro al régimen dictatorial de los Castro por más que ahora quieran decir que no es que hay otro nuevo comandante o presidente ¿no? dicen acá Petro sigue intentando tildar de nazis a sus opositores publica la foto de un idiota con un brazalete nazi y dice que la oposición no lo rechaza bueno es mentira lo rechazamos y es una ridiculez quiere criminalizar a la oposición y se la pasa mintiendo abiertamente desde Twitter es tipo es un peligro para la democracia es un peligro para el país repugnante símbolo por supuesto igual que los símbolos comunistas en las manifestaciones de Petro del ELN de las FARC del M19 Petro nombró a una ministra de trabajo que abiertamente es líder del Partido Comunista de Colombia entonces pues hay que condenar todas las ideologías totalitarias nadie acá ni nadie de derecha defiende colectivismos totalitarios como el fascismo el nazismo el comunismo el socialismo ¿no? también vemos por acá Jaime Arizabaleta dice pretende criminalizar a miles de ciudadanos tildándolos de nazis ¿no? esa es la realidad el tipo está frustrado no pudo convocar la cantidad de gente que quería el tipo fracasó David Gittis opositor que hoy reside en Estados Unidos dada la persecución del petrismo hoy no se salva nadie no sabemos si el día de mañana vamos a tener que abandonar este país pues ha salido a decir venga primero David Gittis es opositor y segundo David Gittis es judío entonces ¿cuál es la coherencia de Petro? el 15 de febrero quedará marcado como el día en que la oposición salió a marchar en contra del presidente Gustavo Petro esas marchas fueron tan grandes que el presidente Petro no se las esperaba quedó totalmente como se dice descolocado tanto así ya en su desesperación ya en su desesperación enfermiza Gustavo Petro empezó a hacer lo que le gusta hacer estigmatizar a la gente encontró la foto de alguien poniéndose un brazalete con una suástica de inmediato Gustavo Petro ya dijo que a la oposición eso no le molesta a quienes nos oponemos a Gustavo Petro nos molesta enormemente la utilización de estos símbolos que nos recuerda la masacre de 6 millones de judíos a manos de los criminales nazis y 20 millones los nazis el término nazi que a Gustavo Petro tanto le encanta utilizar para estigmatizar a quienes piensan distinto a él para ejercer ese mismo sicariato moral que a Gustavo Petro le encanta utilizar recordemos que Gustavo Petro formó parte de un grupo de asesinos que mataban a quienes pensaban distinto hoy él y no hay que olvidarse de que nazismo es nacional socialismo ejerce sicariato moral señala a la oposición de ser nazis así como señaló hace unos días al estado colombiano de ser un estado nazi así como me señaló a mí de ser un neonazi por oponerme a Gustavo Petro y tuvo que abandonar el país por las amenazas que le llegaron luego de la estigmatización del dictador guerrillero así gracias a eso me tocó a mí salir del país el señor Gustavo Petro es un peligroso dictadorcito está empezando ahora quiere tener poderes especiales que el congreso le permita legislar sin control durante varios meses como hizo Hitler como hizo Chávez como han hecho otros dictadores a mí me parece supremamente peligroso a mí me parece que Gustavo Petro es una persona dañina y peligrosa peligrosísimo este tipo para la democracia colombiana señores pues vamos a ver un poco de este petrista pagado infiltrado en las marchas simplemente para esa foto además que esa foto está en la calidad más alta posible ya también lo van a ver pero veamos a este señor que aparece por acá como muestra el símbolo nazi mal hecho y como se atraviesa en las cámaras en fin veamos ahí lo tienen el tipo ve que están realizando una entrevista acá lo tienen tiene su símbolo nazi mal hecho con marcador al revés observa al periodista y la cámara y mirenlo comienza a ser así el imbécil eso sí pues el peor de todos es Petro que quiere meternos este tremendo engaño y los influenciadores petristas que también son una vergüenza no tienen realmente no no tienen dignidad esta gente a ver de manera casual se rasca la cara para que se le vea mejor las masticanas si es que este tipo es un payaso lo por de todo es que habrá cobrado 50 mil y se atraviesa además se atraviesa se atraviesa en la cámara asegurándose de quedar registrado tipo ya saben ustedes la estrategia de Sebastián Guanumen acá lo vamos a ver también posando mirenlo mirenlo en la épica foto que va a compartir Petro o sea todo es una puesta en escena el tipo comienza a limpiarse su simbología mirenlo mirenlo se la acomoda se la acomoda y se toma la épica foto que va a compartir Gustavo Petro miren el perrito que lleva ahí una raza peligrosa también a ver y ya eso es todo que es la foto que nos comparte acá Petro de hecho una foto que se ha tomado con mucha calidad pero bueno ya vamos a detallar también otros aspectos llama la atención del nazi primero el brazalete es tremendamente improvisado segundo lo hizo o sea solo hizo con marcador tercero miren miren la improvisación la calidad mal puesto mal pegado lo hizo cinco minutos antes le pagaron le pusieron eso lo vistieron y lo mandaron a la marcha genera extrañeza que en el forro del celular dice W Radio sabemos que W Radio tiene tendencias hacia la izquierda sabemos como han maltratado al líder opositor Miguel Polopolo en numerosas ocasiones pero bueno ahí lo tienen vamos a a ver un poco más cómo detectar una guanumeada la etvástica nazi va en el sentido de las agujas del reloj pero la del tipo va todo lo contrario cuando va todo lo contrario de hecho es un símbolo budista sabemos que este payaso no es un budista pero sabemos también pues que lo que ha hecho es una completa farsa es un fraude es una vergüenza el símbolo es de esta manera el símbolo budista es de esta manera este también es un símbolo hindú y bueno acá el símbolo budista que pretendían emular un símbolo nazi una guanumeada de Petro un trapito viejo hecho con marcador huele a que alguien movió la línea ética de hecho la verdadera esvástica pues es la que ustedes pueden observar acá así que se nota el fraude la guanumeada la izquierda vuelve a mover la línea ética señores pues el premio para Sebastián Guanumen el tipo que movió la línea ética para acabar con Fico y luego para acabar con Rodolfo Hernández ahora es premiado fue oficialmente nombrado cónsul en Chile porque así es como Petro está pagándole favores a todos aquellos que contribuyeron a la debacle y a la destrucción de Colombia a todos gracias por ver este video compártanlo en todas las redes sociales grupos de Facebook de WhatsApp de Telegram y recuerden que aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá arriba es muy sencillo o por acá gracias a todos un abrazo